A través de los tiempos, Behemoth ha sido ilustrado de una manera que físicamente podría semejarse con un rinoceronte o un hipopótamo, o quizás un dinosaurio, ya que sus rasgos distintivos lo relacionan con algún seurópodo. Según esta ilustración, algunos analistas del tema llegan a asegurar que este demonio es gigantesco, tanto que su cola excede el tamaño de un tronco de cedro. Hola amigos de Hordes, este es un nuevo video de la serie TINIEBLAS, en la que entregaremos información sobre Behemoth, el demonio de la gula. Su nombre es utilizado como seudónimo de lo monstruoso y de lo desmesurado. Debido a su colosal magnitud, puede llegar a gobernar sobre el resto de las criaturas de la tierra. Cuando se sentía sediento, normalmente se podía beber un río entero. Frecuentemente calmaba su sed ingiriendo las aguas de un río llamado Júbalí, el cual se encontraba dentro del Edén. Fue creado junto a su pareja, pero a causa de varios inconvenientes no pudieron convivir juntos. Quizás si estos se hubieran reproducido, la tierra no podría haber soportado a más criaturas de esta especie. Es por esto que algunos católicos aseguran que Dios vio con anticipación este problema y sus consecuencias. Así que castró al macho e hizo que la hembra no pudiera llegar a quedar embarazada y de esta manera evitar problemas. Behemoth habitaba en las mil montañas, en las cuales se alimentaba diariamente, acabando con toda la vegetación y con todos los animales que tenían en aquel lugar como su hábitat. Sin embargo, por obra de Dios, las plantas volvían a crecer en la noche. Durante el solsticio de verano de cada año, esta bestia acataba las órdenes de Dios, quien en esas fechas le solicitaba que hiciera un fuerte rugido, el cual atemorizaba y le impedía a todas las fieras de la tierra devorar los rebaños y vacadas del hombre durante los próximos doce meses. Este demonio se menciona junto a su similar Leviatán, en el libro de Enoch, capítulo 60, versículos 7 y 8, donde dice lo siguiente. Ese día se harán salir separados dos monstruos, uno femenino y otro masculino. El monstruo femenino se llama Leviatán y habita en el fondo del mar sobre la fuente de las aguas. El monstruo masculino se llama Behemoth. Se posa sobre su pecho en un desierto inmenso llamado Duindain, el oriente del jardín que habita los elegidos y los justos, donde mi abuelo fue tomado. El séptimo desde Adán, el primer hombre a quien el Señor de los espíritus creó. En la Biblia, Behemoth aparece en el libro de Job, capítulo 40, versículo 15, donde dice lo siguiente. He aquí ahora, Behemoth, el cual hice como a ti, y herba come como un buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando esté vigilante y horadará su nariz? Contrario al cristianismo, encontramos el diccionario infernal, en donde se dice que Behemoth es un demonio obeso crónico, de aspecto rústico. Un elefante humanoide, y que es uno de los aliados más cercanos al poderoso Lucifer. Le sirve como sommelier y cocinero para el mismísimo gran rey infernal. Le prepara los más exquisitos platos, y presta asesoría para la elección de los más exquisitos vinos y manjares. Su centro de poder es su estómago, de allí se incluyen que es el demonio de la gula, es decir, de la insaciabilidad alimenticia. Bueno amigos de Hordes, esta fue la historia de Behemoth. Cualquier opinión es bienvenida en la caja de comentarios. Si hay algún demonio en el que estés interesado, coméntalo. Nosotros trataremos de buscar información precisa y correcta sobre él, que entregaremos en los próximos videos. En la descripción dejamos links para que si lo deseas, puedas escuchar los demás videos de esta serie, que recopila información de diferentes demonios. Yo soy Jennifer, espero les haya gustado la historia, y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!